El presente proyecto fue desarrollado por estudiantes de la carrera de ingeniería mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Este vehículo además de ser eléctrico cuenta con la asistencia mecánica por parte del piloto, brindándole mayor autonomía y dándole lugar a cero emisiones en su recorrido. Con aproximadamente 20 kilómetros de autonomía, con un sistema de luces, ergonomía, diseño mecánico, entre otras características de un vehículo tradicional, le permiten recorrer tramos dificultosos. Cuenta con un banco de baterías provisionado de energía a través de los paneles solares, el cual permite alimentar un motor eléctrico de 1000 watts de potencia. Este vehículo pertenece a la escudería Vemec, que promueve el desarrollo de la electromovilidad y abre campo a las líneas de investigación de vehículos mecatrónicos.